Le concede el uso de la voz a la ciudadana Carla Noemí C. Estrella para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Buenas tardes, diputadas, diputados. Saluda al público presente y también a quienes siguen la transmisión por las redes sociales, en especial a mi familia. Como bien me han presentado, soy Carla Noemí C. Estrella. Yo soy originaria de la zona maya. Soy de Chujub, Quintana Roo. De ahí que soy mayablante. Me presento ante ustedes porque considero que tengo el perfil idóneo para ocupar la titularidad del órgano interno de control de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo. Y esto es porque considero que tengo la preparación académica adecuada y la experiencia laboral suficiente para poder desempeñar adecuadamente las atribuciones y las responsabilidades inherentes a este cargo. Por ello es que voy a presentar un resumen, primeramente, de mi perfil académico. Soy licenciada en Administración de Empresas, egresada del Instituto Tecnológico de Chetumal. Tengo la maestría en Gestión y Análisis de Políticas Públicas por la Universidad Carlos III de Madrid y estudié el doctorado en Anticorrupción y Sistema de Justicia. Adicionalmente, siempre he procurado estar en capacitación continua, por lo que he participado en diversos cursos, talleres, seminarios, diplomados. Los últimos diplomados fueron en materia de derechos humanos, protección de datos personales, acceso a la información, responsabilidades administrativas y gestión documental, lo que es el tema de archivos. En cuanto a mi experiencia laboral, les comento que tengo más de 30 años en el quehacer público, pero mi vida laboral la inicié en mis épocas de estudiante de licenciatura en un despacho administrativo contable y fiscal como analista profesional. Es en el año de 1993, cuando ingreso al servicio público en la Contraloría de Gobierno como auditora gubernamental. Posteriormente, ingresé a la Contraloría Mayor de Hacienda, que ahora es la Auditoría Superior del Estado, donde elabore cerca de 10 años, desempeñando diversos cargos, tales como auditora, supervisoras de auditorías, jefa de departamento de fiscalización municipal, jefa de departamento de fiscalización a las dependencias y entidades y jefa de departamento de fiscalización a la obra pública. En el año 2003, ingresé al entonces recién creado Tribunal Electoral de Quintana Roo como la primera Contraloría Interna. En esa institución permanecí cerca de 18 años y desempeñé otros cargos tales como subcontraloría interna, titular de la Unidad de Transparencia y titular del órgano interno de control. En el año 2022, ingresé al IDAIPCRO como titular del órgano interno de control. Todas estas encomiendas me han formado y me han dado experiencia en materia de fiscalización, auditorías integrales, incluyendo el ramo de adquisiciones, archivos, responsabilidades administrativas, los mecanismos generales de prevención de responsabilidades y gestión documental. Aunado a lo anterior que he comentado, quiero sumar mi vocación de servicio y mis capacidades a esta gran política nacional anticorrupción, iniciada en el 2015 con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y las leyes secundarias que dieron mayores atribuciones y responsabilidades a los órganos internos de control. Quiero seguir coadyuvando para que en nuestro estado existan instituciones sólidas y austeras para un mejor Quintana Roo. Si esta honorable legislatura decide designarme, me comprometo a seguir actuando como hasta ahora lo he hecho, bajo los principios rectores del servicio público, anteponiendo siempre la legalidad, la justicia, pero sobre todo el pleno respeto a los derechos humanos. Gracias por su atención, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Diputadas, diputados, ¿alguien desea hacer uso de la voz? Me permitiré hacer unas preguntas. Gracias, licenciada Carla, y dado su experiencia, veo que revisando su expediente, usted ha sido titulada de órgano interno en otras dependencias y actualmente también. Entonces, me gustaría precisarle la siguiente. En caso de ser designada usted como titulada de órgano interno de la Comisión de Derechos Humanos, ¿cuáles son las acciones prioritarias que llevaré a cabo una vez designada? Con el permiso de ustedes. Primeramente, creo que es muy importante hacer un diagnóstico. El diagnóstico general a la institución y el diagnóstico al órgano interno de control. Ahí habría que determinar cuáles son las prioridades que habría que trabajar, y, pero en lo general, lo importante es que siempre tengamos en cuenta que una de las principales funciones y atribuciones del órgano interno de control es establecer los mecanismos generales de prevención. Aunado a todos los resultados que se pudieran obtener en el diagnóstico, ahí lo que pudiéramos ver son las áreas de oportunidades. Pero siempre es necesario que aparte de eso tengamos en cuenta la prevención. Y esto es trabajando con el personal, siempre con los códigos de ética y conducta que son muy importantes. Siempre he pensado que la conducta de las personas servidoras públicas son básicas, son elementales para tener una buena gestión institucional. Primeramente, eso trabajaría los códigos de ética y de conducta. Posteriormente, revisar también cuánto se ha avanzado en los controles internos. ¿Qué hay y qué más se puede hacer con ello? Otra cuestión muy importante es la profesionalización de las personas que integran los órganos internos de control. Independientemente del número de personas que existan, siempre debemos procurar que tengamos todos los conocimientos adecuados, suficientes, para poder desempeñar esas atribuciones y responsabilidades. Es muy importante que el órgano interno tiene una función también de revisora, previsora, y hay que estar actualizados, hay que conocer todas las leyes, toda la normatividad que rige la función y aplicarlo. También esto, y esto lo he aplicado en las instituciones donde he estado, es muy importante también capacitar al personal en el tema de sus responsabilidades. Porque muchas veces el trabajo como institución a veces no permite que uno conozca la otra parte, si me equivoco, cómo me sancionan o qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Me ha resultado invitar a las instituciones que tienen experiencias en diversos temas, como por ejemplo a la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, para que acuda a las instituciones en el Estado para hablar sobre sus atribuciones, que todos sepan que existe una política estatal, que todos sepan que en dónde está la institución a la que pertenecemos y cuáles serían nuestras responsabilidades para cumplir adecuadamente esta política. También he invitado a la Auditoría Superior del Estado por los temas referentes a las entregas, recepciones, adquisiciones, las mismas auditorías. Saber que todos sepan el motivo por qué la Auditoría existe y cuál es la relación que guarda con cada institución. Así, con diversas instituciones he trabajado, lo mismo el tema de integridad, responsabilidades administrativas. Otra cuestión muy importante, que también una acción que emprendí, es el trabajar con el personal de nuevo ingreso. Creo que se ha perdido un poco el tema de la inducción a cuando uno ingresa al trabajo. Entonces, planteamos una acción que llamamos Pláticas Informativas en Materia de Responsabilidades, donde damos a conocer toda la normatividad interna que rija el ente, incluyendo los códigos de ética, de conducta, y les explicamos cuáles son sus responsabilidades, sus obligaciones, pero también cuáles son sus derechos. También es muy importante mencionar que así como es importante que las instituciones se ciudadanicen, en el interior del ente también, los órganos internos de control, tenemos que darle confianza a todos los trabajadores para que puedan acudir y puedan manifestarnos, no solo quejas, denuncias, también sus sugerencias, en cuanto a mejorar el trabajo del OIC, pero también el trabajo institucional. Y eso es muy importante porque también a nosotros como titulares y como integrantes de un órgano interno de control, nos da las pautas para saber si el clima laboral es adecuado o tenemos también que actuar por oficio. Bueno, eso es parte de lo que hemos hecho en los órganos internos de control. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación, licenciada Carla C. Estrellas. Gracias a ustedes.